Bienvenidos a Peñafiel, la cuna de la Ribera del Duero. Este monumental castillo es el corazón de esta tierra, su referencia universal. Hoy alberga el célebre Museo del Vino, reconocido por miles de visitantes cada año. Detalla tradiciones, curiosidades, procesos de elaboración, recoge incluso los aromas de sus variedades. En Peñafiel se cultivan con gran primor los museos. Como el de arte sacro, que reúne valiosísimas piezas de talla y orfebrería. Figuras y motivos religiosos que acompañaron la fe, las angustias y las alegrías de generaciones y generaciones. En la Casa de la Ribera se reconstruyen para los visitantes los usos y costumbres de una época no tan lejana todavía. En aquellos tiempos no existían las comodidades de hoy. Toda la familia puede comprobarlo y sacar las oportunas consecuencias. Peñafiel juega con lo viejo y lo nuevo para ofrecer su esencia de siempre al visitante. Pasado y futuro son los materiales con los que se han realizado los mejores alojamientos en Peñafiel. Con rigor, respeto e imaginación, se han rehabilitado antiguos monumentos para convertirlos en magníficos hoteles de vanguardia. Alojarse en estas instalaciones es de por sí un gozo pleno de confort, con los más variados servicios. Y con unos toques de originalidad e imaginación que atraen cada año a más y más visitantes. Desde Peñafiel se alcanza con la mano una naturaleza llena de luces, olores, sabores especialmente ricos. En estas tierras la naturaleza alimenta de verdad. Esta tierra se puede recorrer de las formas más atrevidas. Hay senderos habilitados para todos los medios, pensando siempre en la diversión de grandes y pequeños. Misteriosamente, los problemas, las preocupaciones, desaparecen de la mente. Los ríos que rodean Peñafiel son espacio ideal para los deportes acuáticos. Estas aguas sirven para cuidar el cuerpo, pero también el espíritu, salud y bienestar personal, unidos. Lo mismo que las actividades secuestres para toda la familia. A caballo, en calesa, lo más importante es vivir el paisaje, respirar la diversión. La cocina siempre encuentra un lugar de privilegio en restaurantes, hoteles y fondas especializados todos en los productos de esta tierra. El cordero más tierno, el lechazo que así se llama, es el protagonista principal de la fiesta. Una auténtica delicia en el paladar de niños y mayores. Peñafiel se llama la cuna de la Ribera del Duero. Y efectivamente lo es, por historia y por cultura. Hoy sus marcas de prestigio han paseado ya por todos los confines las excelencias de los caldos de la Ribera del Duero. Incluso las bodegas más notables casi han adquirido la condición de museos. Son recorridas durante todo el año por una multitud de curiosos, de románticos admiradores. Guiados por una mano experta, nuestros visitantes pueden adentrarse en un nuevo mundo en el que el vino es un pasaporte para imaginar, para soñar, para compartir y brindar con los mejores deseos. El castillo de Peñafiel, monumento nacional, domina toda la comarca. Aquí se disputaron feroces batallas. Pero también se escribieron las más bellas poesías. En Peñafiel resuenan por doquier los rumores de tiempos antiguos. Mientras, el silencio deja oír nuestros pasos sobre siglos de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!